De cara a Juegos Olímpicos y todo lo que el COVID vino a modificar, este nuevo esquema en el que se va a competir, toda esta incertidumbre que generó también el COVID de si se cancelaban definitivamente los Juegos Olímpicos o no, finalmente los vamos a tener, pero pues van a ser unos Juegos Olímpicos muy restrictivos en el tema de movilidad, en el tema de competencia, los criterios, todavía no tenemos calificado al 100% al equipo, entonces creo que va a modificar, pero bueno, yo creo que conteste de lo que vimos ahorita en el panel, es que el atleta está preparado para eso y para más, entonces yo creo que no es una, se devuelve más un reto que un impedimento, lo que hablo hoy con los deportistas es decirles que la fortaleza de uno va a ser la debilidad de otros y la debilidad de otros va a significar la fortaleza de muchos, entonces hay que sacarle provecho y tomarlo con analogía y sacarlo mejor. Que es el tema de la ética en el deporte, parece sencillo y no es cosa de hablar cualquier cosa, y nos lo encargó y nos lo pidió porque pues se supone que nosotros somos un referente, un referente en esa materia dentro del deporte de alto rendimiento, y yo con gusto me preparé y aparte participé con mucho entusiasmo porque yo creo que es sumamente valioso el tema de la ética dentro del deporte. Bueno, primero tenemos antecedentes acá de parte de mi papá, mi abuela era de Romita, Guanajuato, y esa es una parte sentimental, pero en realidad es por el apoyo que hay en el deporte en el estado.